¡Suscríbete! Diego Arria no prometió mejorar la maternidad Concepción Palacios para convertirla en la mejor de su clase en el país. Diego se atrevió a hacerlo. En esta primera batalla, en menos de 30 días, Venezuela nos ha dado la mano. Hemos recogido la firma necesaria para presentar a Venezuela una solución democrática, una solución distinta. Es imposible casi llegar, gracias al doctor Diego Arria. Es casi imposible llegarle porque el público no... Porque no me da un chancecito, amigo. ¿Ah? Gracias, mi querido amable. ¿Me permite? Es que no me lo dejan, pero de mí me da un chancecito. Mira, más besitos para que tú sea Dios. Es horroroso. Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias. En mi programa de gobierno que será presentado el 31 de octubre por Venezuela, en mi discurso de Fede Cámara, yo hago un largo análisis sobre los problemas, los repitientes, los grupos universitarios. Para mí el hombre es el primero. Primero, no es la política universitaria en el país. Segundo, el problema de la repitienda no es un problema de la estudiante. La actúa a un sistema que no se ha preocupado por con más gente de calidad en el futuro. Hay una falta de atención y una subestimación a los niveles primarios y secundarios de la educación realmente lamentable en el país. El problema de la política universitaria es lo fundamental. Mientras no tengamos la política universitaria que encauce ocasionalmente a los jóvenes venezolanos, tendremos un alto valor repitiente. O donde tengamos una universidad más exigente, como es esta, donde la gente se preocupa por el talento, tendremos mejor universidad. ¿Y quién hizo todos los campos deportivos? ¿Quién trajo el transporte? Eso lo hizo Diego Arria. Pero ahora sí te veo. Porque ahora sí candidato a presidente. ¿Ustedes no creen que después de 50 años nos corresponde a una nueva generación como vive este país? Yo les digo, está llegando el momento. Porque el futuro lo comparten los jóvenes y sus padres. Alex Arria, ingeniero de Roma. Él no tiene la culpa de que su papá sea rico. Él como ustedes estudió para formarse su propia profesión y formarse su propio destino a la vida. Yo aspiro a que a ninguno de ustedes les estén cargando la cuenta por la fortuna o no fortuna que puedan tener sus padres, sino por lo que ustedes son. Y es un joven investigador de la agricultura de los más destacados que tiene el país. ¿Por quién vas a votar? Yo estaba a punto de enfrentarte a ti, Soledad. Si tú te ibas a salir de la Soledad y me ibas a acompañar y me ibas a dar la mano a mí. ¡Eh, bueno! ¡Eh, bueno! Hay una alegría y una esperanza de que el futuro de Venezuela va a ser diferente, de que vamos a ganar.